¡Hola! ¡Hola chicos de maniaris! Bienvenidos a mi canal, soy Filiyeta Maka y estamos en un nuevo vídeo, en este caso el wrap up del mes de mayo, que se dividirá en dos vídeos, este es el primero y la segunda parte la tendréis seguramente dentro de una o dos semanas, más o menos. Ya sabéis que el día 1 o 2 de junio volverán al canal el resto de los vídeos de forma normal. Cualquier duda me la comentáis en los comentarios sin ningún problema. Quería deciros también que estrenamos la resolución 1080 en los vídeos, así que a partir de ahora podréis verme en Full HD. Y también la edición de los vídeos, como veis, ha mejorado un poquito. He cambiado algunas cositas, al final del vídeo también veréis algunas diferencias y espero que os gusten, que sean de vuestro agrado. He de decir que antes de comenzar este vídeo, como ya sabéis, tengo que daros envidia a la hora de comerme algo en un vídeo. Y como no he podido resistirme, pues estoy comiéndome un helado. Bueno, se supone que me lo estaba comiendo. Pero con este vídeo se ha empezado a derretir y como podéis ver, cada vez está más derretido y a este paso, pues, parece leche, ¿sabes? El primer libro del que os quiero hablar es esta belleza que tenemos aquí. Es de la editorial Nocturna, que me ha enviado este ejemplar. Y se trata de La ira y el amanecer de René Adier. Creo que lo he dicho bien, no sé. Perdón. Como podéis ver es hermoso, pero la historia trata básicamente de una especie de remasterización del libro, el famoso libro de Las Mil y Una Noches. Entonces, básicamente es un rey que contrae matrimonio con una mujer cada día, una mujer distinta, y esa mujer al día siguiente amanece muerta. Una chica del reino, un habitante del reino, se ofrece voluntaria para casarse con él y le promete que se vengará por todas esas vidas multiplicadas por mil. Además, le dice que ella no va a morir, que tiene planeado un método para sobrevivir más de esa noche y todas las que están por venir. El método es una historia, contarle un cuento. Así que básicamente vamos a poder disfrutar en estas páginas de un montón de historias y a la vez dentro de la propia historia en sí, de la propia trama en la que la protagonista intenta salvar su vida y hacer justicia por todas las demás mujeres que han fallecido a manos de este rey. Es un libro impresionantemente bien escrito. La verdad es que si no te has leído el cuento de las mil y una noches, yo curiosamente el mes pasado ya os hice el rapa, es una maravilla, se lee muy rápido, es bastante fino, como podéis ver. Y la verdad es que no tiene ninguna pérdida, es una biología, esta historia se divide en dos libros. La siguiente la tendremos dentro de poco y no sé dónde está, no, pensaba que estaba la foto aquí en la solapa, pero no está. Bueno, da igual, el caso es que va a ser el mismo formato del libro, pero en azul será la segunda y última parte de esta historia para ver cómo concluye. Te deja con unas ganas de saber qué más ha pasado que dices, ay Dios mío, ay Dios mío. Os hablo ahora de The Cruelty o la crueldad, podría producirse más o menos, es un ejemplar que me ha enviado la editorial Mundena. Hola, la verdad es que muchas gracias, la portada es impresionante, me encanta porque es todo como brillantito, ¿veis? No sé, ya está pasando con los brillantitos, pero bueno. Bueno, aparte, vamos a hablar de su trama. Básicamente se trata de la historia de Wen, está constantemente cambiando de sitio, no tiene una vida estable, su padre es un diplomático, una persona bastante conocida y bastante poderosa, y de la noche a la mañana su padre desaparece, sin motivo aparente. Ella entonces se siente realmente sola e intenta buscar ayuda por todos los medios, pero el gobierno sorprendentemente no la ayuda. Entonces ella decide tomarse la justicia por su propia mano y buscar a su padre, metiéndose en cada vez situaciones más enredadas, cada vez más peligrosas. Se mete en el mundo del tráfico de armas, se mete en el mundo de los traficantes, un montón de cosas que no os podéis ni imaginar. Entonces ella puede vivir de primera mano la crueldad que tiene todo ese grupo de personas y decide que lo más factible para conseguir encontrar a su padre es actuar como ellos, combatir el fuego con fuego, la crueldad con crueldad. Es un libro que te mantiene en intriga, que de hecho tendrá una película, ya se han comprado los derechos de este libro, es la primera obra del autor, que no he dicho, que se llama Scott Bergstrom, y que este libro próximamente tendrá una película que podréis ver en pantalla. Así que como es una sola historia y es bastante, bastante ligero, os recomiendo que le echéis un vistazo, ¿vale? Si os gusta la intriga, el misterio y alejado del mundo del romanticismo juvenil. ¡Oh, qué rico! Os hablo ahora de la última obra de Sarah Desen, en este caso Primero Pide Perdón. Al contrario que el resto de sus novelas, esta no trata de amor, básicamente es conflictos familiares entre adolescentes y padres, entre familiares y amigos. Tiene un poco de amor, de romance, pero es como algo extra. Él ha sido bastante imprudente con sus actividades y, bueno, acaba como acaba. Ella está dolida, está destrozada y busca apoyo en sus padres, pero no lo consigue, entonces se relaciona cada vez más con una familia que conoce, que son los Chatham o algo así, me parece, no recuerdo bien el nombre, de esa familia, sobre todo el hermano mayor, que es bastante protector de esa familia, que la va a ayudar a superar esa pérdida. Os hablo ahora del libro El jinete del dragón, de Cornelia Funk, una obra bastante antigua, solo que como veis tiene una nueva edición. Ha sido reeditado de forma preciosa por la editorial Ciruela, así que gracias también por este ejemplar. Y trata la historia de Lung, este dragón blanco que podéis ver aquí, que vive en Escocia y se da cuenta de que los dragones cada vez están más amenazados por los seres humanos, entonces decide viajar a la orilla del cielo, en el Himalaya, con la ayuda de un joven humano huérfano, que se llama Ben, que es este chico de quien lo monta, y con una hada llamada Piel de Azufri. Es una aventura, como podéis ya deducir, fantástica, juvenil, infantil, más que nada juvenil, no es tan infantil. Y es una aventura preciosa, si os gusta la fantasía, pero la fantasía en plan bonita, en plan que te deja con un robustillo ahí en el alma, diciendo, ¡ay, qué bien era ser joven! La verdad es que vale bastante la pena, a mí me encanta la fantasía, y se aleja bastante de esos típicos clichés, que son el romanticismo juvenil y todo lo demás, así que se puede hacer buena fantasía, y sin duda Cornelia Funk lo consigue, no solamente con su saga de Redfles y su saga de Corazón de Tinta, sino también con esta primera obra, y la segunda que le vendrá después, de la cual os hablaré más adelante. Os habla ahora de la cuarta y última parte de la saga Kiss Me, los tres primeros, confieso que no los he leído, no he tenido la oportunidad, pero este sí, es de la editorial Alfaguara, un envío que me han hecho ellos, así que también gracias, y esta historia se trata de Sabrina, Sabrina es una chica que tiene todo planeado en su vida, que no tiene pensado estar con ningún chico, sino centrarse en su carrera de derecho y conseguir una profesión de futuro, y de esa forma John Tucker, que es el protagonista masculino, se enamora de ella a primera vista, y juntos pasan una noche, ¿qué ocurre? Que ella no quiere nada con él, pero descubre que se ha quedado embarazada, cosa que le trastoca todos los planes, y él decide estar con ella para siempre, pero tiene que ganarse el cariño y el amor de ella, o sea que es una historia de romanticismo juvenil, como podéis deducir, con ciertos toques eróticos, pero que, la verdad, es un tomo bastante ligero, es un tomo único, las cuatro historias de esta saga se pueden leer por separado, sin ningún problema, y bueno, no estoy de acuerdo con el modo de pensar de esta chica, pero bueno, es lo que hay, si os gusta, os lo recomiendo, pero yo por lo menos, a mí no me ha gustado demasiado, porque no coincido con la mentalidad de la protagonista. Pasamos ahora con un libro que ha dado mucho, mucho de qué hablar, y se trata de La Reina del Tirling, un libro que ha recomendado hasta la misma Emma Watson, la actriz que hizo de Hermión, que todo el mundo la conoce por eso, es un libro que es básicamente fantasía, pero una fantasía no como la del jinete y el del dragón, que hemos hablado antes de Cornelia Funcino, de una fantasía más medieval, más seria, si te gusta lo que viene siendo la serie de Juego de Tronos, o las series en plan de ese estilo, los cien, Juego de Tronos, entre otras, de verdad te va a gustar esta trilogía, es una trilogía, esta es la primera parte, la segunda y la tercera parte, ya han salido, la invasión del Tirling, y el destino del Tirling, por si os interesan, es bastante finito, se podría decir, aunque cuenta con un montón de personajes, a mí, para mí es muy fácil perderme, y trata de la historia de Kelsey, Kelsey es una chica, que tiene que recuperar el trono, después de años y años, de estar ausente de su reino, para ello tiene que combatir contra personajes, bastante temibles, como son la bruja roja, creo que se llamaba así, bueno era una bruja y era de color rojo, así que, y contra el rey que ostenta el título, ahora mismo, os lo recomiendo bastante, tiene buenos diálogos, que son bastante graciosos, dentro de este género, pero se hace muy agradable, el libro por cierto, es de Erika Johansson, así que si queréis, echadle un vistazo, si os gusta la fantasía más seria, os lo recomiendo bastante. Vamos a la última parte, de la saga, la trilogía de Blue Jeans, en este caso, algo tan sencillo como, es la trilogía, que ha dado bastante de qué hablar, aunque no ha hecho tanto impacto, en mi opinión, como la del Club de los Incomprendidos, o Canciones para Paula, sin embargo, sigue siendo una obra de Blue Jeans, no soy muy fan de él, pero la verdad es que consigue hacer, una historia muy sencilla, muy ligera, que se lee rapidísimo, aunque lo veis bastante grande, y grueso, es muy rápido de leer, y es una historia juvenil, una historia muy fresca, si te gusta para leer en verano, pues adelante, se ha vendido muy bien, de hecho ha sido una de las obras, más vendidas, en esta feria del día del libro, en España, así que te recomiendo, que le eches un vistazo, no te puedo decir, de qué va, porque entonces, te estaría spoileando, lo que vendría siendo, la segunda y la primera parte, aquí se acaba la trilogía, estoy contenta de haberlo leído, haberlo disfrutado, y muchas gracias a la editorial Planeta, por haberme enviado este ejemplar, finalmente tengo en mis manos, el segundo ejemplar, de las autoras, Iria Ceparente y Selene M. Pascual, de Secretos de la Luna Llena, en este caso, la segunda parte de la trilogía, Encuentros, esta es una trilogía, de la que no os había hablado antes, en el canal, comienza con Alianzas, la primera parte, y ambos han sido los libros publicados por el editorial Everest, que quebró, y que dejó de publicarlos, ya no se podían encontrar en ningún sitio, así que la galera tomó los derechos, lo ha reeditado, lo ha mejorado muchísimo, y como veis, se ha hecho de esta obra una maravilla, de hecho es gordisimo, es tremendamente grande, así que bueno, he de decir que como siempre, ellas hacen una fantasía genial, espectacular, su fantasía no es tan infantil, como la del jinete de Cornelia Funk, ni tampoco tan sería como la del reino del Tirling, la reina del Tirling, perdón, pero se hace muy agradable, es muy juvenil, no es un cliché, tiene unos personajes muy bien definidos, unos personajes que hablan por sí solos, que son perfectamente reconocibles, en cualquier persona que ves por la calle, puedes decir, este es como tal personaje, o este es como tal otro, la verdad es que vale mucho la pena, os la recomiendo mucho, estoy deseando que llegue ya la tercera parte, gracias a la galera por enviar este ejemplo. Nada chicos, hasta aquí se acaba la primera parte del wrap up del mes mayo, espero que os haya gustado, no olvidéis que dentro de una semana o dos, tendréis la segunda parte, espero que os guste, y decirme si habéis en los comentarios, leído alguno de estos libros, si tenéis pensado ver la película de alguno de ellos, como es el caso de The Cruelty, si os ha llamado, o si tenéis algún tipo de interés, cualquier cosa, me lo dejáis en los comentarios, no olvidéis dejar vuestro like, y apoyar el vídeo y el canal, ya casi vamos a llegar a los 9000 seguidores, es una cifra impresionante, así que muchas gracias a todos, os echo de menos, mucho, 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 mucho de menos, y espero poder estar con vosotros en junio lo antes posible, obviamente en un directo, comiendo helado, y como ya sabéis como soy yo, así que nada, nos vemos y hasta la próxima, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!